¡Oh, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad. Continuamos esta historia del ataque marciano a la Tierra en Destroy All Humans. Ya tenemos un nuevo aspectillo. Se llama como Crypto Pulp. Le llamaban así. Algo así. A ver, según tenemos que robar ADN. Ok. ¡Oh! ¡Oh, por Dios, muchachos! Acabamos de descubrir la sonda anal... analilla. La sondivirips. Ok. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo siento, señor! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Diablos, ¿qué demonios usé la sonda ya? ¿Qué chingados? ¡Oh, mi Dios! Bueno, vamos a coleccionar toda esta onda ya. En estos casos ya como que no es muy necesario el sigilo, muchachos. Bueno, eso parece. Usa la sonda anal con humanos. Ya la usé, ¿no? Ah, no. Ah, no. Ahí la traigo. A ver, vamos a darle uno. Mi amigo, tú serás el elegido, muchacho. ¡Aguado! ¡Oh, shit! ¡Oh, demonios! Esa cosa funciona y funciona muy bien. Qué asco, muchachos, qué asco A ver, qué rayos Qué rayos Perfecto Ah, ya, pues avísame, mijo Avísame un poquito más Más rápido, va a la próxima, ¿no? Ok, entonces Ay, adiós, bicho madre A ver, entonces necesitamos Recuperar estas madres, ¿no? Eso, y aquí está, ¡eso! ¿Y qué es esos güeyes que hacían con esas cosas? Pregúntome yo, muchachos Pregúntome yo qué rayos tenían Esas cosas en todo el vecindario Aquí hay otra, aquí hay otra Me tengo que alejar de esas cosillas, nada más Es lo único, espérame tantito, espérame tantito Y ya la están pidiendo estos carnales La están pidiendo a gritos Muchacho Muchacho Ahí está, ahí está Dale Aguado con el licuado Rayos, muchachos Qué rayos ¿Cuándo en la vida hubieras dicho Güey, la mejor arma del mundo Es una sonda anal ¡Ómala! Pues Es un arma Bastante Bastante Poderosa, muchachos Como pueden observar Aquí el poli les va a demostrar Qué se siente ¡Órale! ¡Órale! ¡Pérame por ahí! ¡No se atiende! Dice el poli Pobrecillo Pobrecillo Iba saliendo de su casa Para un largo día de trabajo Y de repente ¿Qué, qué, qué, qué? Que me le andan Oscultando ahí por todos lados ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos nos faltan? Ah, faltan bastantes Pues hay que probar la sonda Para... Cuidado, cuidado, cuidado ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Órale, güey! ¡Tararán! ¡Tararán! Disculpame, muchacho Eres una prueba ¡Eres una prueba! Esto también ¡Rayos, muchachos! ¡Qué pedo! ¿Por qué es tan divertido Ser un maldito marciano? Que explota A nos de las personas, muchachos ¿Por qué? Dígame ¿Por qué demonios, eh? No lo sabemos Pero es divertido, muchachos Es divertido Otro, otro Eso Y yo me detengo, que me detengo Cuidado, cuidado aguas Ese güey se ha de estar preguntando ¿Por qué yo? Dios mío, ¿por qué yo? Habiendo 400 cabrones A mi alrededor, me tocó a mí Me tocó a mí que me entrara Que Que llegaran a mi templo A veces es traumático Muchachos, a veces es traumático No se burlen, no se burlen del pobre Poli No saben por lo que ha pasado Vámonos, vámonos ¿Dónde está otro? Ay cabrón, ahí faltan esos dos Perfecto, no faltan tres cabrón ¿Dónde está el otro? Buenas tardes Con permiso, ah mira, mi amigo ¿Cómo estás? Holy shit, what the fuck was that? No se pero Ah, ah Holy shit, oye esa cosa fue la que Disparó, va Muere perro, muere Ya nos falta uno, nos falta one Just one, que no lo encuentro No se por un chingo Ah, ya vi Allá voy muchachos Con permiso Con Superman Que voy a pasar Que bonito traguecillo Nos mira como Jaja, como saltan sus sombreritas Mira Toc, cloc, 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 cloc Que detallazo muchachos Que detallazo eh Que buena onda Ah mira, justamente la última Está Arriba del agua Como ya nos rifamos hace ratito Muere tú Vámonos Ajá Ya estamos cargados Ahora queso ¿Faltaba más? No, ahí estamos Ahí estamos Demonios Pasando misiones A diestra y siniestra Al cien por ciento Mil quinientos de ADN Muchachos Eso sirve para Para mover sabroso Nuestro Nuestro inventario Ahí El francotirador atrofiado Ataca de nuevo Dieciséis muertos En un ataque del agresor Deforme A una finca De la calle Clancy Rayos Esto de ser un alienígena Muchachos Es bastante divertido Es bastante Es bastante hasta relajante Te quita el estrés Y toda la onda Muchachos No pensé que tomar venganza En Contra los humanos Sea tan Tan relajante Tan desestresante Muchachos ¿Qué demonios? Scanea científicos Perfecto Yo soy perfecto Para escanear Ah rayos Misión de De sigilo Muchachos Bueno, está bien Está bien Vamos a ver Soy el ¿Cómo se llaman Estos sujetos Normalmente como Charlie? ¿No? Hola Soy Charlie ¿Cómo están? Ok Todos los científicos Antes eran Eran como Como alemanes Muchachos Hay rayos 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 Oh por Dios Oh por Dios Ven 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 Ay Rayos Ya no vi Ni qué onda Por andar En pinche Pánico Ok Vamos a distraerlos Para que se le quite Esa madre Oh ya Deberíamos de probarlo Muchachos Es este Esta ondita Es heladito Heladito los tiene locos Mira nada más Están formaditos Ahí en Cassidy's Qué bonito Qué bonito Vamos a escanear A este muchachón Ahí voy Ahí está ¿Quién es Bob? Ah ya ya No yo soy Charlie Ok Perfecto Sí tú Éntrale Mi chavo Solo se vive una vez Demonios Y tú ahí diciendo Ay a lo mejor Chancey si pueda Chancey No vamos para allá Ya escaneamos este Señor Buenas tardes Como le Uy cabrón Espérate 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 Que no se me acabe Aquí cabrón Uy güey Es que como que su Rayo Lo que sea Se me acaba Más rápido ¿No? Cerca de esos güeyes Ay hijo de su madre Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde estás? ¿Tú eres tú? ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué vendes helados? Desde que era niño En Stuttgart Siempre soñando con drogar Todo el suministro De alimentos De la población entera Y ahora es mi trabajo Ja 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 Dios como amo Mi trabajo Hijo de tu madre ¿Cuál científico falta? Allá voy Allá voy Espérame Ven muchacho Préstame tus pensamientos Ahí está el don Ahí está el don No lo está protegiendo nadie Es que Podemos llegar Los compuestos psicotrópicos De esas Han transformado A nuestras ratas De laboratorio En un atajo De junkies Paranoicas Güey Están haciendo drogas Están haciendo drogas Este carnal Ok ¿Dónde está mi platillo? Venga Vamos a hacer Sí Vamos a hacer Un desmadre Vamos a hacer Un desmadre Mira nada más Cómo voy feliz Porque vamos a hacer Un desmadre Buenas tardes Destruye las cafeterías ¡Cómo no! ¡Pum! Estamos haciéndoles Un parito Muchachos Estamos haciéndoles Un parito No se preocupen Esto Esto es normal Drenar Drenar Eso ¡Pum! ¡Chacalaca! ¿Cuáles caravanas? ¿Cuál es caravanas? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¡Chingando tan científico! ¡Todos mueran! ¡Todos mueran! ¡Y vi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí que caravanas! ¡Oh! ¡Destrucción total! Güey Estoy chocando con una palmerita ¿Tú quién eres o qué? ¿Por qué te pones ahí? ¡Eso! ¡Ah! Nada más me falta Un científico Bueno ¡Ah! Mira está ahí Como de ¡Oh! ¡Mi cafetería! ¡Maldita sea! Pues toma muchacho Vete con ella Así de fácil Así de sencillo Así de matón Me puse ¡Ay, cabrón! Ya están ideando cosas Muchachos También se han cargado La cafetería Tenemos que hacer un cerco Y retenerlos Adentro No sé tú Pero voy a sentarme aquí Esperando que me abduzcan No timbles como una niña Acaban de informar ¡Ah! Ese güey se dio un toquesote ¡Ah! Ya se viene el ejército Muchachos Gracias a Dios Por los tanques Dice ese carnal Ok, perfecto Lo que ustedes no saben Es que estoy escuchando Todo su plan Ay, güey ¿Desde cuándo saca Ese pinche Esa pinche actitud Ese güey? Ni que fuera así El bueno Él manda más Si acaso Destruya ¿Qué? ¿Activos militares? Ah, perfecto Pues este ¿No? Ok, pero tengo que destruir También este Estas cosas Muchachos No, activos militares Decía esta madre Ok Vértebra Vértebra ¿Por qué? Se están Se están largando Se están largando Corre, corre, corre Yo voy disparando A ver si me encuentro Un militar por ahí Pues perfecto ¿No? Vámonos 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 ¿Dónde vas hijo de tu madre? No No Uhhh Me lo tragué Con todo Y patatas Ah Vérense cabrones ¿Quién disparó Esas madres? ¿Quién está disparando Esas madres? Holy shit No 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 Oh ¿Quién demonios? Ah, corre, corre, corre ¿Dónde están esas madres? ¿Dónde están esas madres? Oh, shit Me estoy tragando Todos Todos Con todo Y patatas Ah, hijos de su madre Ya Ya te vi Ya te vi Chingadera Ya te vi Holy shit No, no Voy a morir Voy a morir No, no, no Ayúdenme Ayúdenme Corre, corre, corre Te agarra todo Lo que encuentres Papi Vámonos Vámonos Holy shit Oh Shit ¿Dónde están? Vinieron de aquí Vinieron de aquí Está uno Está uno Oh, shit Ahí está Perfecto, perfecto Oh, demonios Oh, shit ¿Dónde están? ¿Dónde está esta madre? Allá voy, aguántame, aguántame, aguántame. También tengo que... Es que no tienen que abandonar. ¡No! ¡Shit! ¡Aaah! ¡Vas a morir! ¡Plañiras! ¡Plañiras! Sí, lo maté. ¡Ah, shit! Fallé, maldita. Es que... Mayeskin... ¡Oh, perfecto! ¡Ah, su madre! Venga, venga. No, no hay problema, no hay problema. ¡Uf! Es que me entró un poquito el pánico, la verdad. Sí, estuve un poquito mal, la verdad. Sí, 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 me vi mal, me vi mal. ¿Dónde están esas madres? Es que... Las primeras son las que me están dando, pero bien feo en la madre, muchachos. Dios, Majestics. Aquí estás, este cabrón. ¡Shit! ¡Ah, me comienzan! Sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Eso. ¿Qué tal otro? Aquí está otro. Es que hace rato entré en pánico, porque sí estuvo muy cabrón. No las veía, no las guachaba, y de repente... Mira, ahorita ya las topé, ya las topé, ¿ya vieron? Pero hace rato me agarró, pero por sorpresa, el cabrón. ¡Oh, qué estás, hijo de tu madre! Vamos otro, vamos por otro, vamos por otro, vamos por otro. ¡Venga! ¡No! ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas? ¡Chingao! ¿Allá? Ya me los madrie. ¡Ay, te rompé, te rompé! ¿Qué más, qué más, papi? ¿Qué más? Trae a la gente para interrogarlo. ¡Vírtelo! Muchachos. No sé dónde está la gente. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¡Chings! Todo lo que me encuentre, carambas. Espérate, ¿dónde está? ¡Agente! ¡Agente, ¿dónde estás? ¡Ah, ya tengo que ser! ¡Oh, shit! O sea, ¡oh, tiene que ser personalmente! Creo que no fue la mejor idea, muchachos. ¡Chings! ¡Oh, madre! ¡Uh! Ya no es seguro parquear aquí, muchachos. Pinches lazersotes ahí. Espérate, vamos a ver, vamos a ver. Aguanten, aguanten. ¿Por quién? ¡Oh, shit! Venga, entonces tengo que traer a la gente personalmente. ¡Hijos de...! ¡Oh, ay! Espérate, que tengo un nuevo arma. Bueno, mejorada para ti, cabrón. ¡Órale, órale! Ya casi le metí una sonda en ala a esa madre. No creo que funcionara, va. Vamos a tirar esta cosa. ¡Eso! ¡Ay, nada más! ¡Qué pinche habilidad! ¡Chinga! ¿Esto es Matrix o qué demonios? John Wick, todas esas cosas. Ahora sí, ven aquí. ¿Tú eres, tú eres, cabrón? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Vámonos hasta allá! ¡Vámonos hasta allá! ¿Cómo va bien tranquilo? Así como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Oh, es que le estoy... Le estoy paralizando todo, muchachos! ¡Ahí va! ¡Vámonos! Ahí dejó un cerebrito, déjame ir por uno. Eso, ahí está. Tú tranquilo, carnal. Tú tranquilo. Te voy a llevar... Porque necesitamos hablar seriamente contigo, cabrón. Estuvo horrible eso que hiciste. ¡Órale! ¿Dónde ibas, mijo? ¿Dónde me llevabas? ¡Jú, jú, jú, jú! ¿Qué pasó, mi hermano? Es el primer contacto que tenemos directo con un humano, ¿eh? ¡Vete, clatu, clatu, clatu! Pues deberías, muchachos. Tengo una sonda anal, no sé si te acuerdas. Bueno, a lo mejor la viste en acción. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú eliges. ¿Qué sabes de la nave de reconocimiento? ¡Furón abatida! ¿Una qué? ¿Dónde lo pondré más fácil? ¿Un platillo volador? ¿Derribado de alguna parte o capturado? Es que al principio, muchachos, hay una escena, es muy bastante cortita, donde están ahí sin querer, están lanzando un cohete al espacio y se atraviesa una de las naves de la raza de Crypto y ¡pum! Lo tiran, cae y lo atrapan, o sea, lo rodean los militares y se lo llevan. Así que a lo mejor eso es lo que estamos buscando también, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántos agentes tiene Majestic? ¿En otras ciudades tienen agentes? ¡Hijo de tu...! ¿Se murió? Ok, bueno, sigue vivo, sigue vivo nada más que un poquito... ¡Ja, ja, ja, ja! Una pequeña, una pequeña sonda, muchacho. Que creo que... Ah, no, no, pensé que iba a ser una masiva. Dije, no, eso no va a entrar, muchachos, eso no va a entrar. ¡Ándale! A sacarle los pinches pensamientos y los recuerdos, cabrón. Vas a tener que hablar. ¡Bum! Duele, ¿verdad, changuito? Macaco apestoso. ¿Quieres que pare, verdad? Dile a papá algo que te pide. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese Crypto tiene toda la actitud, muchachos! ¡Oh, diablos! Sí lo chupó bastante asqueroso, ¿eh? ¡Qué armitas tenemos ahí en la nave! ¡Area 42! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bicho Crypto, está loco, está loco! Un segundito, por favor. No te muevas, ¿eh? Espérame tantito. Voy a hacer algo que no te va a gustar. ¡Tómala, bicho Crypto, está loco el cabrón! Me faltó, me faltaron poquitos para los pinches. Bueno, pero ya, ya estamos, pasamos la misión, muchachos. ¡Ah, demonios! Agente del gobierno abducido. Los soviéticos niegan la deserción de un agente doble. ¡Demonios! ¡Miren, están ofertas la sopa de Lima, muchachos! ¡Qué loco, qué loco! ¡Ah, no! Son frijoles, son frijoles. Pero ahora no es momento de hablar de frijolitos, muchachos, porque tenemos una misión. Ya nos dieron información, ya nos dieron dirección y santo y seña para ir a ver qué tranza, qué onda, a resolver los misterios que tienen los malditos terrícolas asquerosos. ¿Qué onda con estos dos? A ver. Y nos lo estamos perdiendo hasta tratando de convencer. ¡Pero por dónde podemos ir, Pili! Este pueblo no ofrece salida en los corazones salvajes como el tuyo y el mío. ¡It's tearing me apart, Lisa! ¡Demonios! Ese carnal, ¿qué onda? Ah, fue el que perdió a su compañero, ¿verdad? ¡Ah, caray, anda reclutando a este güey! Bueno, está bien. ¡No, Kim! ¡En serio! Andan entregando volantes, qué triste. Es que perdieron a una gente bastante importante y están buscando a su reemplazo a los hombres de negro. Ese es un americano, de verdad. ¡Demonios, América! ¡Tranquila, tranquila! ¿Eh? Que se ha de estar casado el muchacho este. Te ves a este güey como... ¡Ah, caray, qué es eso! ¡Oh, mi Dios! ¡Qué pinche! ¡Misterioso es ese cabrón! ¡Es como Nemesis ese güey! ¡Oh, por Dios! ¡Sí me sacó un poquito de onda! ¡Estoy empezando a temer, eh! ¡Ya no me siento tan omnipotente siendo cripto, eh! ¡Con ese güey rodeándonos! ¡Ok, puede ser que...! ¡Perfecto! ¡Ese güey ha de ser el más cabrón, eh! ¡Como que al mando ahí! ¡O el agente más chido! Ya saben que toda organización tiene a su agente estrella, ¿no? ¡Ha de ser ese güey! ¡Por parte de los United States! ¡Demonios! ¡No te voy a acelerar a la policía! ¡Sigilo! ¡Sigilo, muchachos! ¡Perfecto! ¡Llega al autocine sin alborotar ningún desmadre! ¡Ok, perfecto! ¡A ver acá, ahí! ¡Ok, policías! ¡Mientos, mira! ¡Qué conveniente! ¡Buenas! ¡Comandante Godínez reportándose! ¡Reportándose a su actividad! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué ahí andas, ahí, haciendo...? ¡Ah, está guacaneando! ¡Qué asco! ¡Ok! ¡Buenas, buenas, buenas noches! Cumpliendo aquí con mi deber, oficial Godínez, comandante, comandante también, ¿cómo demonios no? Oficial comandante Godínez. Voy directo a resolver un misterio, por ahí, por el autocine. ¡Ok! ¡Perfecto, perfecto! ¡Todo bien! ¡Todo correcto! ¡Chingada, man! ¡Ven aquí, porque se me va a acabar esta madre! ¿Por dónde pasamos? ¿Por dónde entramos? ¡Ah, por acá, por acá, por acá! ¡Qué rayos! ¡A ver, está bien una peli! ¡Qué loco! Pensé que iba a estar apagada esa madre, pero mira, se ve interesante la chingadera. Ok. Déjame, déjame... Hacerlo sigilosamente. Mira, chécate, chécate. Chécate. ¡Ah, shit! ¡Ese no era! Bueno, ya, ya se va a poner a bailar el güey. Ese no era, era este, era este, mira. Tranquilo, tranquilo, mira. Tranquilo, muchacho. No sé si alguien me vio, pero ojalá que no. Allá voy, allá voy, tranquilos, tranquilos. Hay un auto. Todo leve, todo leve. Todo bien. Ahí. Leemos la mente tan fuerte que... Adiós, Nick and Earl. Tú puedes, tú puedes. ¡Shit, shit! Ese güey sí se ve como que... Como que me va a torcer, eh. Aguado, 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 aguado. Vamos bien, vamos bien. Lo estamos haciendo perfecto, mira. ¡Ah, ya se acabó la película! ¡Rayos! Me la perdí y iba a quedar a ver qué tranza. Ok. Me voy a esconder en este arbusto mientras. Ok. ¿Qué dijiste? Ya no te escuché. Ah, recoge la película. Ok. ¿Qué demonios? Buenas. Buenas tardes. Todos están entretenidos. Perfecto, perfecto. Vamos. Este es de nosotros, muchachos. Este es de nosotros. Perfectoso. ¡Eso! Este es sigilo chingón, eh. Aguado, cripto. Algo me huele un poco mal, eh. Algo me huele mal. Mira mi dron. Se ve chingón, eh. Es como un fidget spinner, pero dron. Ah, les vamos a transmitir algo. Qué bonito. Ah, ja, ja. Es vintage esa madre, eh. Vintage. Me gusta. Me gusta tu estilo, cripto. Ponles la peli. Ponles la peli. Para adiestrar a estos carnales. Ok. Mata a una gente con un policía. Mata a una poli. Ah, hijos de su madre. ¡Demonios! Defiende el proyector. Ok. ¡No, no! Espere. ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Y cómo voy a hacer eso? ¡Demonios! Oye, eso. Oye, qué buen. ¡Uy, shit! Oye, qué buena. Qué buena misión alterna. Pero está muy cabrona, eh. A ver, vamos a ver si me puedo transformar. Eso. Vientos, vientos, vientos. Ok. Aquí está paradito este güey. Ja, ja, ja. Demonios. A ver, déjame leer mientras tu pensamiento. ¿Dónde están los agentes? ¡Agentes! ¿Dónde están? Creo que, supongo, que tengo que, que este... ¡Ah, caray! ¡Hijos de su madre! ¡Eso! Pero esto no funciona. Mata a un agente con un policía. ¡Ah, ya! ¡Understand! ¡Woo! A ver, este es policía. Este es agente. Venga. Venga. ¿Dónde están? ¿Dónde están, perros? ¡Bum! ¡Ven aquí tú! ¡Chinga! ¡Ven aquí! ¡Oh, que la...! Ahí está. ¡Bum! ¡Chacalaca! Ahí está. Ahora tú. Ven aquí para que vengan los agentes. Tienen 30 segundos para llegar, muchachos. Que este güey se me cansa y me va a explotar. ¿Dónde estás? ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Yes! ¡Ah, no! Ahora es... Mata a un agente con un policía. ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Me falta! ¡Oh, shit! ¡Ay, güey, uy! ¡Me voy a morir! ¡Pérate! ¡Ya, cabrón! Que estás un pinche loco. A ver, tengo un policía. Ahora falta que llegue la gente. Ok. ¿Dónde está? ¡Muéstrense! ¡Pero! ¡Tengo 4 segundos! ¡Muéstrense! ¡Muéstrense! ¡No! ¡Se murió el hijo de su... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Misión exitosa. Pero por un pinche pel... Se hubiera muerto. Es que con que le diera así con la cabeza... ...nos lo chingábamos. ¡Oh, ja, ja! ¡Qué pinche frustrante! ¡Pero bueno, muchachos! Vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Nos rifamos unas buenas misiones sigilosas y toda la onda. Aunque aquí lo que podemos rescatar es que probamos esa... Bueno, nosotros no. Probamos el arma que suelta sondas anales, muchachos. Ya saben, para investigar a fondo. ¡Ay, güey! ¡Qué feo se escucha eso! Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo regresaré mañana con otro video. Y en unos días continuaremos esta historia de los alienígenas en la Tierra. ¡Ay, caray! ¡Chazo, cha! Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!